Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy voy a reaccionar a un vídeo que me lo han pedido muchísimo y ya de ver la miniatura, chicos, se me han puesto los pelos de punta, así que quiero verlo. Se trata nada más y nada menos que del toque de silencio. Es el homenaje a los caídos por el sismo del 19 de septiembre del 2017. Plaza de la Constitución, Zócalo, 8 de octubre del 2017. Vamos a ver. Como siempre, chicos, suscribiros al canal y regalarme un like si les ha gustado este vídeo al finalizar. Venga, no pierdo más tiempo, vamos allá, que lo quiero ver, lo quiero ver ya. ¿Cuánta gente hay ahí? ¡Mira a Frida! Invitamos a todos los presentes a que en forma respetuosa y emotiva guardemos un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de los fenómenos naturales que han afectado a nuestro país. Me da pena la perra, por Dios. ¡Mira a Frida! ¡Mira a Frida! ¡Mira a Frida! ¡Mira a Frida! a todos los presentes les invitamos a cantar nuestro himno nacional chicos que cantidad de gente vamos me he quedado helada que cantidad de gente pero el silencio chicos cuánta gente había ahí tienen que saberlo cuánta gente había ahí el silencio madre mía volopatrio motivo de unión y entrega por nuestro país oh niño la verdad el silencio el silencio el silencio el silencio Pienso patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió, más que osar a un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Pienso patria, querida, que en el cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. ¡Pienso patria, querida, que en el cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. ¡Oh! Esto es mortal, eh. ¡Madre mía! ¡Ay, madre mía, madre mía! Pero cuánta gente había ahí. Tengo los pelos de punta. Tengo los pelos de punta. Madre mía. Qué emocionante, chicos. Es súper emocionante. No hay cosa que me emocione más que escuchar la gente cantando el himno y cuando terminan, que generalmente gritan Viva México al final del himno, pues ese grito es que de verdad, es que me corre un escalofrío por todo el cuerpo. No lo puedo evitar. El sonido de la gente, ¿no? Y lo que más me ha dejado helada del vídeo es cómo el silencio sordo con tanta gente. ¿Cuántos miles habían ahí? Madre mía del amor hermoso, chicos. Es un pedazo de vídeo. Con razón me lo han pedido tanto. Además, que es un vídeo que para ustedes significa mucho. Ha sido una tragedia muy, muy fuerte. Están en el escenario la gente que ha trabajado, ¿no? Representando a la Cruz Roja Mexicana. La policía, bueno, todos los que están allí. El niño que no sé quién es. El niño cantando el himno. Una dulzura. Me pareció súper bonito que pongan un niño cantando el himno. Que es la imagen de la inocencia. Ay, es que de verdad, es que es súper emocionante este vídeo, chicos. Gracias por habermelo recomendado. Espero más vídeos como este que me emociona, que me hagan sentir. Porque eso es de lo que se trata, ¿no? De sentir, de sentir la grandeza y la unión de los pueblos. Es súper, súper importante poder difundir esto entre tanta locura y tanta separación y tantas historias que hay, ¿no? La importancia de la gente unida, que somos mucho más grandes, ¿no? Les mando un besito muy grande. Ya saben, suscribiros al canal. Los espero. Están invitados todos a disfrutar de esta familia. Un beso enorme, chicos. Y como siempre les digo, muy buen trabajo. Hasta el próximo episodio. ¡Muah! ¡Muah!